Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Oscar. Buenas tardes. Pues aquí trabajando y al pendiente de este asunto en particular tan lamentable. Sin duda. Morena ha dado a conocer una especie de cronograma de la solicitud que se hizo de seguridad por parte de la candidata asesinada en donde dice que el 8 de marzo Morena pide seguridad para las y los candidatos locales al Instituto Nacional Electoral. Es la Secretaría Ejecutiva del INE quien le pide directamente a ustedes, a la presidencia en este caso que usted encabeza, que atienda la solicitud de seguridad para candidatos locales de Morena. Esto dos días después, el 10 de marzo. Pero en este cronograma que revela Morena dice, lo leo textual, Ople Guanajuato niega solicitud de seguridad. Argumenta que no se había iniciado el periodo de recepción de registros para candidaturas a ayuntamientos. Hay dos puntos más, me detengo en este. Estos datos que proporciona Morena y que lo señalan directamente a usted, ¿son correctos? No, la respuesta es no. El tema de la solicitud, quisiera empezar acotando algunos puntos que me parece muy importante precisar. Aquí en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato no se presentó por parte de la candidata ni de Morena una solicitud específica de protección para la candidatura. La ley de Guanajuato de instituciones y procedimientos electorales menciona que las candidaturas son quienes solicitan la protección. Brenda, perdón por la interrupción, tenemos algún problema con la comunicación, se está metiendo ahí algún ruido. Si me permite, vamos a tratar de mejorar la comunicación y mientras aprovecho para comentar un par de asuntos más acerca de este asunto y en breve retomamos la comunicación con Brenda Canchola, Elisa Rarás, que como ya le comento, es la presidenta consejera del Instituto Electoral de allá de Guanajuato que nos estaba hablando acerca de estos señalamientos que ha hecho Morena y que recapitulo para usted mientras logramos la comunicación. Morena dice que desde el 8 de marzo, hace casi un mes, había pedido seguridad para candidatos y candidatas locales. Esta petición se hizo al Instituto Nacional Electoral, pero el Instituto Nacional Electoral lo turna a los diferentes organismos estatales para que en su competencia atiendan estas solicitudes de seguridad. Y es aquí en donde dice Morena que el Ople de Guanajuato y en concreto la presidencia niega esta seguridad, esta petición. ¿Por qué? Porque no se había iniciado el periodo de recepción de registros para candidaturas de ayuntamientos, que era precisamente la respuesta que nos estaba proporcionando Brenda Canchola, a quien ya hemos logrado recuperar con la debida calidad en el audio. Si pudiéramos brevemente recapitular lo que nos estaba diciendo acerca de este punto en donde nos dice usted que no son exactos los señalamientos de Morena. Sí, Oscar, muchas gracias. Espero que ahora sí ya me escuchen mejor. Perfectamente, gracias. Perfecto. Sí, comentaba que en efecto aquí ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato no se presentó una solicitud específica de protección para la candidata dirigida al Instituto Electoral. ¿Qué sí fue lo que pasó? Ante el INE se presentó, que era algo de lo que ya referías, ante el INE se presentó por parte de Morena un escrito en el que solicita protección para diversas candidaturas. Las fechas que comentas son las que se desprenden de los propios escritos. Al momento de atender el INE, el INE solicita, más bien asume la protección de algunas de las candidaturas que ahí se mencionan y por lo que respecta al tema de ayuntamientos, lo manda al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y aquí se recibe el 11 de marzo. El 11 de marzo se recibe esa comunicación y ese mismo día se turna a la Secretaría de Gobierno de aquí del Estado de Guanajuato. Sí quiero hacer unas precisiones. Nuestra ley habla de solicitudes por parte de candidaturas y en ese momento la información que está basando ahorita, esa información es correcta. En ese momento no teníamos candidaturas, ya que ni siquiera había empezado el periodo de registro de candidaturas aquí en Guanajuato, el cual cubrió del 15 al 21 de marzo. Y en los registros los otorgamos finalmente el 30 de marzo. No obstante, por tratarse de un tema de máxima importancia y trascendencia al involucrar la integridad de las personas, al recibir la solicitud se hace el envío correspondiente conforme al protocolo que tenemos aquí establecido en Guanajuato ya durante algunos procesos. Entonces, la vía de comunicaciones a través de Secretaría de Gobierno y ya una vez que se turna allá, la atención se da ya por parte de las autoridades en materia de seguridad en el Estado, ya en relación con la Secretaría de Seguridad en específico y con las autoridades que necesiten en todo caso involucrar, como a lo mejor policías municipales o dependiendo del caso en particular. Insisto, en esta parte se atendió la comunicación y, por supuesto, también se hizo una comunicación al partido dándole respuesta al oficio, comentándole los plazos, los fundamentos legales para, en todo caso, reiterar la solicitud en su momento. Pero en ningún momento se negó la atención. Tan es así que la comunicación que hago con el partido establece que ya se envió a las autoridades competentes. Entonces, esta es la cronología de hechos como lo manejabas que yo te pudiera proporcionar. Consejera, yo quisiera detenernos en este punto porque justamente el cuarto que Morena da en su cronología tiene que ver con este asunto. Dice exactamente, 12 de marzo, Ople Guanajuato envía solicitud al secretario de gobierno del Estado de Guanajuato, Jesús Oviedo, para otorgar seguridad a los candidatos que resultarán procedentes. Es lo que usted nos decía. Pero añade, oficio del que nunca, y lo ponen mayúsculas y con negritas, nunca se tuvo respuesta y tampoco un seguimiento de la petición por parte de la presidenta de Ople Guanajuato. Es decir, usted. Sí, bueno, el seguimiento, la intervención que se tiene por parte del instituto conforme al protocolo se limita a la remisión de la solicitud. El seguimiento ya que se da o la atención que se da ya no le corresponde al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Si bien es cierto, tenemos comunicación y colaboración abierta con las autoridades y también es un tema que se llegó a comentar, pues ya la atención que se da a cada uno de los casos en específico, ya pues parte de la estrategia que en todo caso se vaya a desplegar por parte de las autoridades y no hay una obligación que tenga que estarnos reportando. Por supuesto que si nos dan alguna comunicación nosotros estaremos atentas a recibir esta comunicación, pero finalmente las atribuciones legales en este tema es dar la comunicación y ya las autoridades conforme al protocolo que tenemos darán la atención correspondiente y en todo caso harán el contacto. Por eso se piden en ese oficio del que estás comentando y ya ha estado ahí circulando, se pide datos de contacto de las personas justo para tener este acercamiento y de las autoridades de seguridad datos también de denuncias si las hay, cosa que no es limitante para el envío, pero insisto, para la atención ya es una cuestión que sale del ámbito de competencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hay reacciones por parte de integrantes de Morena acerca de este asunto. Yo quisiera, si me lo permite, que escucháramos dos nada más y si gusta les darle respuesta a lo que dicen, por ejemplo, Mario Delgado, que acusa al organismo público local electoral que usted encabeza de este asunto de no dar respuesta rápida a la petición de seguridad para Gisela Gaitán que se solicitó, dice, en tiempo y forma y que además era urgente. Vamos a escuchar a Mario Delgado. Vamos a pedirle al gobierno federal en el caso de Guanajuato que le brinden protección y sí vamos a pedir un deslinde de responsabilidades de la autoridad electoral en el estado de Guanajuato, la presidenta y por supuesto del gobierno del estado. El secretario de gobierno tuvo la petición de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de brindar protección y evidentemente no lo hicieron. Y también se refirió a este asunto Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena. Si gusta la escuchamos y ya después, si usted así lo desea, responde a estos señalamientos. Es la voz de Claudia Sheinbaum. Morena, Guanajuato, pide la protección a varios candidatos. El INE le envía un oficio al Ople de Guanajuato y conteste al Ople de Guanajuato que no es tiempo todavía para esta seguridad. Entonces, sí vale mucho la pena que se investigue este procedimiento, o sea, cómo fue que actúo el Instituto Electoral Local en este caso. Y en este caso, como en otros estados, estamos pidiendo la protección de los candidatos directamente al gobierno. ¿Gusta usted responder, Brenda? Bueno, pues simplemente comentar lo que ya estábamos platicando hace un momento, Oscar, que por parte de la autoridad electoral la actuación en este tema en específico del otorgamiento de protección pues se limita a hacer la canalización correspondiente. Yo entiendo el posicionamiento de los partidos políticos, por supuesto, comparto la indignación acerca del suceso. Son hechos que no debieran de estar sucediendo y lamentablemente afectan a toda la sociedad y en particular ensombrecen el proceso electoral que debiera de ser una fiesta cívica que transcurra de manera pacífica y en la que todas y todos pudiéramos participar sin tener miedo a nada. Sin embargo, pues la realidad nacional porque este tipo de situaciones si bien ahora sucedieron en Guanajuato no es el único lugar en las que han sucedido lamentablemente insisto, condeno cualquier acto de violencia que ensombrezca el proceso electoral y sobre todo pues estoy convencida que participar en una candidatura no debiera de ser un motivo de preocupación sino de alegría en participar en la vida democrática del país y en este sentido pues reiterar que por parte del instituto hicimos el envío de la información si bien no fue una solicitud que se haya presentado directamente aquí en la institución si se trata en todos los casos no nada más en este de dar la atención oportuna de hacer la remisión oportuna y en todo caso orientar a las personas para que complementen la información que nos proporcionan a efecto de que las autoridades en materia de seguridad puedan dar la atención también más adecuada y oportuna yo estoy convencida de que el clima violento que impera en muchas partes del país pues es una situación que merece la atención y es una situación también multifactorial que no se puede responsabilizar a una sola autoridad o a una sola persona o a un solo suceso sino que esta es una son llamadas de atención muy fuertes para que todas tanto la sociedad partidos políticos por supuesto las autoridades que componemos el Estado mexicano evaluemos también cuál es la mejor manera de actuar y de responder ante estas ante estas situaciones lo más precioso lo más privilegiado pues es tener la vida y poder gozar de todos nuestros derechos en igualdad de circunstancias y oportunidades y la violencia nos ha lastimado en maneras inimaginables eso es lo que pudiera comentar y por parte del Instituto pues tienen toda la disposición a darles la atención oportuna dentro del ámbito de nuestras atribuciones a cualquier solicitud que llegue aquí al Instituto Consejera por último y de manera breve el Tribunal Popular en que se han convertido las redes sociales pues está dividido y hay quienes coinciden justamente con los mismos argumentos que hemos escuchado por parte de usted quienes están a favor de la actuación en este caso del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato pero también hay señalamientos del otro lado en el sentido de que hubo burocracia electoral que no hay una buena coordinación con las autoridades federales incluso yo he visto muchos comentarios en donde le preguntan directamente si después de lo ocurrido ayer con la candidata al gobierno municipal de Celaya usted podrá dormir tranquila ¿qué nos puede comentar brevemente a esto que le he mencionado? Bueno parece que se silenció la comunicación no la estamos escuchando se perdió la comunicación porque estábamos por dos vías estábamos a través del Zoom recibiendo la imagen y vía telefónica recibiendo el audio vamos a ver si la logramos ya está ya está ahora sí ya escuchamos a Brenda Canchola hacia adelante por favor sí te comentaba que justo lo que mencionas de este tribunal de redes sociales pues por supuesto que todas las personas son libres de tener la opinión que les merezcan todos los sucesos los hechos que vayan presentándose y por supuesto que este es un hecho lamentable la actuación de las autoridades pues creo que cada uno de nosotros debemos de hacernos responsables de la parte que nos corresponde y por supuesto actuar en consecuencia y en todo caso estar en la mejor disposición del diálogo para mejorar procesos porque estoy convencida que todo proceso es perfectible y por supuesto que de esta situación probablemente salgan acuerdos pues de atención más expedita más inmediata insisto la reacción por parte del instituto fue el mismo día que se recibió la solicitud y en ese sentido yo me encuentro pues apegada en el actuar a lo que tenía que hacer en ese momento entonces por supuesto estaré también dando seguimiento insisto la comunicación con las autoridades siempre es fluida aquí en el estado de Guanajuato y estaremos dando seguimiento puntual a todo el asunto y con la conciencia tranquila insisto no lo pregunto yo leí muchos señalamientos en este sentido en las redes sociales se siente Brenda Canchola Elisa Raraz con la conciencia tranquila capaz de dormir a gusto en los próximos días después de lo que ocurrió anoche creo que pues eso entra ya en un ámbito muy personal estoy convencida de la actuación institucional que se tuvo y en eso en consecuencia pues también sería ya la reacción de manera personal entonces básicamente la respuesta es a la actual institucional estuvo apegado a nuestras competencias y de manera personal pues la situación en términos generales pues creo que nos preocupa a todas y a todos la respuesta puntual no te la pudiera proporcionar me limito a la respuesta institucional y en este sentido se hizo lo que se tenía que hacer en ese momento era muy importante conocer su punto de vista se lo agradecemos y se lo reconocemos a Brenda Canchola Elisa Rarás que es la consejera presidenta del instituto electoral del estado de Guanajuato gracias de nuevo buenas tardes muy buenas tardes gracias a todos